Y todo sacrificio tiene su recompensa Megarisma Perú La cumbia romántica Y a tu sal Y en el cielo para mis papitos Florentino y Domitila Siempre con su bendición Subiendo está mi pobre corazón Llorando está por culpa de tu amor No hay medicina que pueda curar mi dolor Solo un buen trago calmará mi sufrir Ay por culpa maldita mujer Y a mis amigos ni me vienen a ver Siempre mi vida la di por ti Y resultaste falsa mujer Ay por culpa maldita mujer Y a mis amigos ni me vienen a ver Siempre mi vida la di por ti Y resultaste falsa mujer Sufriendo está mi corazón Y a mis amigos Y a mis amigos Llorando está por culpa de tu amor Sufriendo está mi pobre corazón Llorando está por culpa de tu amor No hay medicina que pueda curar mi dolor Solo un buen trago calmará mi sufrir Ay, por mi culpa, maldita mujer Ya mis amigos ni me vienen a ver Siempre mi vida la di por ti Y resultaste falsa mujer Ay, por mi culpa, maldita mujer Ya mis amigos ni me vienen a ver Siempre mi vida la di por ti Y resultaste falsa mujer Algún día encontraré un amor verdadero Un amor sin condición que me quiera de verdad Algún día encontraré un amor verdadero Un amor sin condición que me quiera de verdad Algún día encontraré un amor verdadero Un amor sin condición que me quiera de verdad Algún día encontraré un amor verdadero Un amor sin condición que me quiera de verdad Guancherrecos, Chacho Calle, suena bien Música 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 Gracias por ver el video.